La nueva era de los tres reinos. Así bautizaron su histórico encuentro los líderes de China, Japón y Corea del Sur. Un encuentro en ausencia del mandatario que marcaba la agenda, Kim Jong-un. Tras las últimas pruebas balísticas a principios de este mes, las potencias asiáticas comparten la preocupación de que Corea del Norte revierta los esfuerzos por calmar las tensiones. Coincidimos en que la paz en la península coreana es de interés común para los tres países, y acordamos promover el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos para la paz y la desnuclearización. La posibilidad de que Corea del Norte se convierta en una seria amenaza nuclear se hizo más tangible después de que la cumbre de febrero entre Kim Jong-un y Donald Trump concluyera sin acuerdo. La amenaza de un posible ataque norcoreano ha llevado a Japón y Corea del Sur a superar sus propias tensiones bilaterales derivadas de su pasado colonial. Quiero hacer todo lo que esté en mi mano para mejorar la importante relación entre Japón y Corea del Sur. Hoy me gustaría discutir con franqueza. China, el único aliado de Corea del Norte, apoya el llamado a la paz en la península coreana. A Pekín le interesa aliviar las tensiones en la región, también por razones económicas. El primer ministro chino aprovechó la oportunidad para impulsar una nueva zona de libre comercio entre los tres países. La perspectiva de una mayor unidad diplomática y económica en Asia Oriental es motivo de optimismo, pero el nacimiento de una nueva era dependerá de que haya logros sustanciales tras las conversaciones.